Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos en la clase de gramática y espero que se lo entienden. Bueno, hoy, para comenzar nuestra clase, quiero que observen estos tres gráficos. ¿Qué podemos encontrar en estos tres gráficos que están relacionados? Primero, bueno, parece círculos enlazados con líneas que vienen desde la mente. Tenemos aquí un papel con lo que sería un mapa y en el tercero, nubes con gráficos y también enlazados con líneas. ¿Qué se relacionan entre ellos? ¿Qué relación tienen? Ubicación sirve para ubicar. Muy bien, el mapa ubicas. Con el primero también. Muy bien, seguro muchos de ustedes han pensado, si se trata de nuestro curso de gramática, en un organizador de información. Como un mapa te ayuda a ubicarte, un organizador también te va a servir de ubicación en un determinado texto. Bueno, vamos a ver entonces hoy día lo que son los mapas mentales. Bueno, las aplicaciones son variadas. Puedes hacerlo en el aprendizaje, en una presentación de trabajo, te da ideas, sirve para negociar, porque has leído mucho de qué se trata. Para el entrenamiento también. Y para realizar juntas. Los mapas mentales son muy útiles en todos los ámbitos que podamos utilizar. ¿Y qué son los mapas mentales? Un mapa mental es una representación gráfica de una serie de ideas, que así es más fácil de recordar. Una imagen gráfica con líneas, con textos. Los mapas mentales son una técnica que deriva de la investigación de la memoria. Ahí tenemos cómo se ubica el cerebro. Ustedes ven unas líneas enlazadas unas a otras. Y eso es lo que se quiere simbolizar también en el mapa mental. Una estrategia cognitiva. Bueno, un poco de historia. La técnica de los mapas mentales fue desarrollado por el británico Tony Husserl, con el objeto de fortalecer las conexiones sinápticas que tienen lugar en las neuronas de la corteza cerebral y hacen posible todas las actividades intelectuales del ser humano. Al utilizar un mapa mental, se produce un enlazamiento electroquímico entre los hemisferios cerebrales, de tal forma que todas nuestras capacidades cognitivas se concentran sobre un mismo objeto y trabajan armónicamente con un mismo propósito. Y ahí tenemos el hemisferio del cerebro. Cómo se ve realmente la foto real. Y todos los almacenamientos que existen dentro de nuestro cerebro a través de las neuronas. La utilidad. ¿Para qué es útil un mapa? El mapa mental. Es una herramienta que permite memorizar, organizar y representar, utilizando las funciones cognitivas de los hemisferios. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Organiza actividades, tomas apuntes en clases, hace resúmenes, puedes planear proyectos, sacar conclusiones, presentaciones en grupo, recopilar lluvias de ideas y trabajar en equipo. Las reglas de los mapas mentales son, primero, inicia el mapa desde el centro con una imagen del tema o a veces solamente es un título. 2. Selecciona palabras claves y utiliza mayúsculas a minúsculas al escribir. Cada palabra, imagen, debe estar sola y ubicada sobre su propia línea. La parte 4 emplea imágenes, símbolos, códigos, dimensiones en todas las partes del mapa. Las líneas deben ser preferentemente onduladas, orgánicas, y estar conectadas desde el inicio en la imagen central. 6. Las líneas de la misma longitud que la palabra imagen. ¿Ya? Las líneas principales son más gruesas que las líneas secundarias. 7. Usa colores consistentemente con tu propio código en todo el mapa mental. Sobre todo, se utilizan varios colores. 8. Desarrolla tu propio estilo de mapeo mental. Puedes tener un estilo, así que es un poco libre. 9. Plasma tu mapa. Recurre a formas de enfatizar y demostrar asociaciones en tu mapa mental. 10. Mantén el mapa mental limpio, en orden numérico y con contornos para agrupar sus ramas. Es decir, que exista un espacio adecuado para que se pueda visualizar mejor. ¿Cuál es el método de enseñanza de la estrategia? Primer paso. Anotar o dibujar el tema del mapa encerrando en un círculo, cuadrado o cualquier otra forma. A veces es una nube. Segundo paso. En ramas que parten del centro, anotar subtemas que se relacionan. Tercer paso. Expandir las ideas expresándolas con colores, dibujos y símbolos. Ahí tenemos el ejemplo. Bastantes colores, dibujos. No hay que hacerlo muy pegados porque si no, las ideas no se van a entender. Los colores que debes usar. Los cálidos, el rojo, rosa, anaranjado. Contraste, amarillo. Fríos, azul, morado y verde. Comienza a mapear tu lectura. Primero, subraya la palabra clave. Cópialas en una hoja aparte. Asocia palabras con imágenes. Redacta y empieza a mapear. Es decir, a organizar. Recomendaciones. En el centro, anota y dibuja tu tema principal. Será la imagen central. De ahí irradiarán y saldrán todas las ideas que se te ocurra. Usa líneas curvas y formas redondas. Utiliza ramas para conectar tus ideas. Más dibujos y menos palabras. Utiliza color rojo, rosa, anaranjado en el centro. Y para las ideas más importantes, recuerda que son colores que tu cerebro ve rápidamente por su onda larga. Utiliza amarillo de contraste. Recuerda que su longitud de onda es mediana. Usa azul, verde y morado para las temas que conectan. Son colores que descansan. Úsalos para las ideas secundarias. Las centrales, haz las más gruesas que aquellas que van alejadas. Sigue aprendiendo, imaginando, pensando mejor y disfrutando cuando elabores tu mapa mental. Muy bien, vamos a pasar a otro tipo de mapa. Y este mapa se llama mapa semántico. Esta estrategia visual descifra inicialmente por Pearson y Johnson en 1978. Es una estructura categórica de información representada gráficamente donde se estructura la información de acuerdo con el significado de las palabras. Emilich Pittelman, en 1990, manifiesta que el mapa semántico es una técnica que permite que el alumno tome conciencia de la relación de las palabras entre sí. La participación del docente como guía es importante, es primordial. El mapa semántico es llamado también constelación, cadena semántica, grado léxico, red semántica u organizador semántico. Tiene todos esos nombres. ¿Cuáles son sus características? Tiene componentes verbales y no verbales. Los conceptos se presentan en nódulos. Se trabaja con campos semánticos. Se suele colocar una imagen que simbolice la temática, pero esto no es obligatorio. ¿Cuáles son sus elementos? Son los componentes principales. Primero, figuras geométricas que representan los nódulos, que contienen palabras, ideas, conceptos importantes. Las figuras pueden ser círculos, rectángulos, cuadrados, rombos, etc. Dos, líneas de interrelación. Sirven para unir o relacionar nódulos. Pueden ser líneas o flechas. ¿Cómo se elabora? Seguiremos la secuencia propuesta. Ahí tenemos primero. Realiza una representación. Primero, primer paso. Elegir la palabra central o tema que se escribirá en el centro. Recuerda que el mapa semántico también surge en el centro. Segundo paso. Identificar categorías que definen el tema. Y los elementos asociados en cada categoría. Se puede usar lluvia de ideas. El tercer paso. Verifica las categorías, palabras y relaciones establecidas. Y el cuarto paso. Realiza una representación final. Es decir, cómo vamos a construir nuestro mapa semántico. Formato. Aunque no hay indicación única acerca del formato. Podemos encontrar mapas semánticos en representaciones lineales, jerárquicas y otras que pueden tener una forma no prevista. Sin embargo, se puede decir que hay dos tipos de formatos. Que lo vamos a ver. Los fijos. De organización narrativa secuencial. La secuencia está representada con una flecha que señala las etapas. Se observa una serie de palabras claves debajo del que deben ser completadas antes de pasar a la siguiente fila. Ahí vemos un ejemplo. El otro es de temática o descriptiva. Refleja elementos y detalles acerca de un tema central que estará representado por una figura geométrica de varios lados. Puede ser un rombo, un pentágono. Y después, las ideas más importantes se presentan en círculos y su derivación en cuadrados o rectángulos. Utiliza varias figuras. Cosa que no puede suceder con el mapa conceptual. Y ahí tenemos un ejemplo. Otro, C, de comparación o contraste. Se compara un tema o concepto ubicando en el nódulo superior a través de dos columnas de nódulos. Una de ellas refleja los aspectos iguales, similares o equivalentes. Los nódulos se unen con flechas o rectas y representan aspectos diferentes en la otra parte. Los nódulos se unen con doble línea o línea en zigzag. De clasificación. Este es un clásico formato de conceptos a través de sus clases, ejemplos y propiedades o atributos. ¿Y cómo se elabora? Bueno, vamos a ver los libres, por ejemplo. Depende de la creatividad de la persona para elaborar el mapa semántico. Se escribe en el centro, en un eclipse, principal, concepto, contenido. Radialmente alrededor se colocan los conceptos, ideas o características asociadas. Estos dos primeros niveles de degradación se escriben con letras mayúsculas. La tercera parte se desgriega cada aspecto, concepto, característica, identificada. Los nuevos elementos se encontrarán, se escriben con letras minúsculas para diferenciarlos. Los importantes son mayúsculas y los que van alejándose las minúsculas. Bueno, eso es todo. Vamos a la práctica entonces de lo que vamos a hacer en nuestro mapa mental y en nuestro mapa técnico. Nos vemos en la siguiente clase.